Bueno, este viernes se celebra Halloween, pero el domingo los mexicanos también tenemos nuestra querida celebración del Día de los Muertos. Aquí les preparé una nota con un poco más de información de lo que son los altares de muertos. Los altares de muertos son la mejor representación de esta tradición netamente mexicana. Estos son una construcción simbólica del amor y los recuerdos que se tienen por aquellos seres queridos que han pasado a mejor vida. Los altares comienzan a formarse colocando plataformas que se cubren con mantas en las que se acomodan las ofrendas con las que se rinde tributo a los difuntos. Los altares de muerto pueden ser de varios niveles. Por ejemplo, los de dos niveles representan la división entre el cielo y la tierra. Los de tres niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. Los de cuatro niveles representan los cuatro elementos. Y los de siete niveles, que son los más tradicionales, representan los siete niveles que el alma tiene que viajar para llegar al descanso o la paz espiritual. No hay reglas sobre la manera de decorarlos, pero definitivamente hay cosas que no les pueden faltar. Lo que no les puede faltar al altar de muertos es las flores, el pan, las fotos de la persona que haya fallecido, condimentos que usan para el mole, la fruta, el agua, las veladoras. Y siempre hay tiendas especializadas como Olveritas Village en la Placita Olvera, donde se encuentra todo en un mismo lugar, hasta las populares calaveras de azúcar.